Es Preciosa Y ya no puedo ser más que una sombra que te sigue Y tú te quedas callada al verme seguir La luz que me inspira a salirme de mí Y darte un abrazo sin pedirte a ti nada Tú debes saber que existe este amor Y que todo cambia porque el corazón Se cansa de tantos que sufre su amor Por favor, ayúdame con tu amor Por favor, estoy aquí Amándote Por favor, estoy aquí Es Precioso Y yo no Porque te siento lejos Más la distancia no acorta el sentimiento Más la distancia no acorta el sentimiento Sentirme así Es que amar no es darse Y quedarse a mi cara Yo confío en que existe La entrega total Por favor, por favor, ayúdame con tu amor Por favor, por favor, por favor, estoy aquí Es Precioso Es Precioso Solo tengo de ti tu imagen vida Y darte cuenta que yo sigo aquí Solo de ti Ilusionado Solo tengo de ti Solo tengo de ti Tu imagen vida Llevo en mi mente tantos recuerdos Solo de ti Y sigo aquí, mami Solo de ti Aunque piense en mil cosas y sueñe Solo de ti Solo de ti Y sigo aquí, mami Y sigo aquí, mami Es Precioso Amor Solo de ti Mami 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 Mami